Buenos días Oriol, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo en Barcelona. Si te parece vamos a hacer un repaso por toda tu trayectoria y a ver qué nos tiene preparado este futuro. Empezamos siempre nuestras entrevistas con la misma pregunta. Has hecho ya muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas, pero ¿hay alguna pregunta pendiente? ¿Hay algo que te hubiese gustado que algún día te preguntaran y todavía no ha llegado esa pregunta? Ostras, pues ahora mismo no sabría qué decirte, pero no. Bueno, sí que es cierto que muchas veces, pero me pasan en los proyectos en concreto, ¿no? Cuando estoy en una entrevista sobre un personaje, siempre espero un tipo de preguntas que nunca vienen, pero esto creo que es ya cuestiones mías. Si no, no te sabría decir qué pregunta es la que espero que un día me hagan, ¿no? No, la verdad es que no lo sé. Muchas veces cuando interpretáis papeles del largo recorrido, la gente tiende a quedarse solo con el personaje y olvidarse que detrás hay una persona que tiene sus aficiones, tiene sus miedos, tiene su personalidad, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos gusta saber un poco más de esa persona que se esconde detrás de esos personajes y nos gustaría saber quién es y quién no es Uriol Vila. Pues Uriol Vila es una persona muy insegura, muy insegura, muy obsesiva con su trabajo, pero que con el tiempo, digamos, con la edad he ido adquiriendo una serenidad que me ha ido a favor a nivel artista, ¿no? A nivel actor. Y que con el tiempo he ido descubriendo que hacer un personaje es abandonarse, rendirse a esa historia e intentar contarla muy bien al público, ¿no? Entonces, con el tiempo también he relativizado un poco lo que es la profesión y esto me permite que la pueda disfrutar más en cada uno de los proyectos. No hay pensamientos o cosas que provocan que en un momento determinado no esté del todo fluido, ¿no? Con el tiempo estoy aprendiendo a rendirme más. Si tuvieses que definirme tu profesión con una frase, ¿cuál sería? Señ y Rauscha. O sea, locura y cordura, ¿no? O sea, creo que es muy importante para un actor. Siempre está este viaje. En el actor creo que es el momento de abandono, de saltar, de tirarse a la piscina, a lo loco, pero por otra parte siempre reencontrarte. Yo creo que es uno de los ejercicios que tienen que hacer los actores continuamente. A día de hoy, ¿qué es lo que te ha regalado tu profesión? ¿Qué podrías decirme que te haya regalado? Pues me ha regalado la capacidad de, bueno, la capacidad o el disfrute de la vida, creo yo en muchas cosas. Mi profesión me ayuda a vivir mejor y a ser más feliz porque me lo paso bien. Soy feliz actuando, soy feliz en cada uno de los proyectos. Ser actor también me ha alimentado otra parte de mí que está en el guión. Digamos que me gusta mucho contar historias y escribir historias y también dirigir. Y ha permitido que de alguna manera pueda sacar pues la parte de mí que siempre ha estado más como escondida, ¿no? Escondida la parte más inconsciente que todos tenemos, pero que es divertido pues poderla experimentar y desarrollar en pro también de contar historias, historias que ayudan a la gente y tal. ¿Podemos decir que te haya quitado algo? Sí, me ha quitado el orden y el equilibrio que las personas normales o la gente digamos que vive en sociedad pues necesitan para, creo yo, para tener más, digamos, salud, ¿no? Pero esto es muy relativo, esto que estoy diciendo. Sí que me ha quitado pues esto, vivir como en un cierto equilibrio. Por eso siempre estoy en ese esfuerzo de volver a centrarme, ¿no? Porque es una profesión que es caótica, es loca, es caótica. Es mi punto de vista, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Seguro que hay mucha gente que no comparte lo mismo, pero yo considero que sí, que es una profesión que te pide, te demanda una entrega, una entrega a las emociones, a la inconsciencia y a la vez pues tienes que hacer un esfuerzo muy grande siempre para volver a estar en en paz, digamos. Y entonces te quita pues, te quita la rutina, el orden, que mucha gente le puede parecer aburrida o monótona, pero en nuestro caso a veces es necesario. ¿Y a qué no renunciarías jamás por esta profesión? ¿A qué no renunciaría? Pues a mis queridos, a la gente que quiero, a mis amigos, a mis hijos, a la gente que quiero. O sea, tampoco no es tan... O sea, hay que... Es difícil la combinación, pero siempre gana lo otro, seguro. En esta profesión las críticas y los halagos muchas veces van por el mismo camino, por caminos paralelos. ¿Tú crees que el halago en exceso puede llegar a debilitar? Absolutamente. Sí, sí, sí. El halago en exceso es casi, digamos, igual de perjudicial que las críticas destructivas. En ambos casos, siempre uno tiene que seguir centrado. Seguir centrado y, digamos, aceptarlas, pero darte cuenta que no cambia nada, que nunca cambia nada. ¿Y a ti qué te mantiene centrado y con los pies en el suelo? ¿Qué me mantiene? Pues parar, frenar. O sea, parar. O sea, en esta dinámica, digamos, que todos llevamos o que el mundo nos propone de hiperactividad, pues para mí es necesario parar y irme fuera y estar con la gente que quiero y estar en ese momento con ellos, no estar pensando en todas las cosas que tengo que hacer, en no dejarme llevar por los impulsos y la hiperactividad y las ganas de querer hacer mil proyectos a la vez. ¿El éxito existe? ¿El éxito existe? Existe, sí, pero está en uno mismo, digamos. Existe depende de ti. Porque si, claro, que es el éxito, ¿no? Pero si tú estás, si lo que todo el mundo más o menos ha etiquetado como éxito el tener dinero, o tener mucho trabajo y tal, si eso no lo estás viviendo con honestidad, yo creo que no sirve para nada. No sirve para nada. Y todos, en mayor o menor medida, los actores, aunque sea éxito, quiere decir, la mayoría de los actores, hemos saboreado la sensación del éxito. Por lo tanto, todos sabemos un poco lo que es, ¿no? Y sabemos lo que significa cuando estás como muy ocupado, pero no estás trabajando bien, o no estás viviendo bien cada uno de los trabajos. Y eso es un fracaso absoluto. ¿Y para ti qué sería el éxito? Para mí el éxito es disfrutar 100% de lo que estás haciendo en el momento. Y dejarte llevar por eso. Por eso. Y no por todo lo de fuera. Esto es realmente tener esa solidez, que es muy difícil. Hay gente, esa sensación de estar vivo realmente en cada uno de tus proyectos, y disfrutarlos, y no dejarte llevar por todas las cosas que en realidad no tienen importancia y que no te sirven como actor, como artista. No te sirven ni para el personaje, ni para contar la historia, ni para nada. En realidad hay una cierta lucha en eso, en eso continuamente. ¿Y la fama? ¿Y la fama? ¿Qué es la fama para mí? Pues la fama es que te conozca gente. La fama es necesaria para los actores. Bueno, no es necesaria, pero funciona, sirve para que de alguna manera, si haces un espectáculo de teatro o si haces una película, pues que venga gente a verla, por ejemplo. Entonces, para eso, de alguna manera, pues hay una parte del actor que tiene que preservar eso, teniendo en cuenta que eso no te hace actor. Por eso digo que es como una especie de lucha constante, que tiene que estar bien llevada, que no es ninguna tortura ni nada, pero sí que tienes que ir con cuidado. Porque por una parte tienes que preservar una parte muy genuina, muy honesta del actor o del artista. Y por otra parte, pues tienes que llevar bien esta otra parte que en realidad no es lo importante, pero sí que lo es. ¿Qué te hace aceptar un proyecto y decir, vamos a por ello? Bueno, en mi caso en concreto, hay momentos en que acepto un proyecto, hay muchas, muchas razones. Una puede ser que necesitas trabajo. Otra, si tienes más suerte, hay épocas en que puedes escoger. Escoger, eliges un proyecto que te mueve, un proyecto que entiendes, un proyecto que digas, vale, con esto puedo contar tal historia. O este personaje me enamora, me fascina. Y entonces esto lo sientes rápido en el momento que empiezas a leer el guión. También para mí es muy importante saber con qué director trabajaré, con qué actores trabajaré. Esto también es fundamental para mí. Muchos te conocimos en tu personaje de Iván, en Alcor de la Ciutat, una serie muy conocida aquí en Cataluña y en TV3. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué te enseñó, qué aprendiste de todo aquel paso en esa serie? Pues aprendí muchísimo porque básicamente fueron 10 años de trabajo en una serie diaria y aprendí muchísimo. Técnica actoral para empezar. O sea, los actores que hacemos una diaria es como entrar en la escuela, bueno, en una escuela en la que aprendes cómo ir rápido, cómo memorizar texto rápido, ir a marcas, defender una escena bastante atrevida y bastante bestia, digamos, de serie diaria y defenderla lo más dignamente posible. Y bueno, y además que estuve con muchos, al lado de muchos actores con los que aprendí muchas cosas. También aprendí, me di cuenta, una de las cosas que recuerdo, yo en esa época pues era mucho más joven que ahora y bueno, mucho más joven que ahora y me acuerdo de experimentar mucho y de, era un lugar donde podía experimentar. También era otra época, ahora las series tienen otra idiosincrasia, pero en esa época podías experimentar con un personaje que caía mal en un momento determinado, luego intentar, pues ahora voy a intentar caer bien. Bueno, hay muchos experimentos que yo pude hacer y que todavía hoy en día me sorprendo de, hostia, no me echaron. No me echaron y hice muchas pruebas en realidad. Pude hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que en este tipo de series, y en concreto en TV3, la serie diaria como ahora Hacer la Riera, son un tipo de series que la gente, la gente que vive esa serie, se acuerda mucho y por lo tanto yo recomiendo, y esto es muy raro porque es como un género aparte para mí, en la diaria en TV3. O sea, es un género aparte porque la gente se cree que eres así. Lo que decíamos antes, ¿no? Que quizás se olvidan que detrás hay una persona. Sí. Tú cuando haces, o yo con David Pajés, que aún no hacía ni sabía de poder, o yo con la Riera, todo. O sea, la gente realmente no sé qué tiene esta serie diaria en TV3, que hace que la gente se cree que eres así. Y entonces si yo hacía de un especulador que estaba timando todo el barrio, pues cuando iba a mi banco la gente, ¿sabes? Todavía me miraba raro. Las señoras mayores me decían, ¡it's modulent! O sea, y decías, ¡qué curioso! O sea, la gente realmente cree que eres así. Y esto le pasa a muchos actores. Por lo tanto, sí recomiendo a los actores que hagan una diaria que hagan personajes buenos. Que hagan personajes buenos, sí. Sí, es una... Pero fue muy interesante, ¿eh? O sea, es un... Es un muy buen training. Si tuvieras que decirme una escena especial de aquellos diez años del Coro de la Ciutat, ¿qué escena te viene a la mente? Ostras, hace mucho, ¿eh? Hace mucho de eso. No te sabría decir qué escena. Sí que te podría decir que disfruté mucho actuando con Kim Gutiérrez. Disfruté mucho trabajando con Ferran Carvajal, con Mariona Rivas, con Carlota Olsina, con Monse Guayar y con cada uno de ellos. Recuerdo la sensación de hacer escenas con ellos y de jugar, ir al límite. Porque había mucha libertad también. Tanto los actores como los guionistas en una diaria vamos a una velocidad muy rápida. Por lo tanto, prima mucho la verdad y la vida que tú le das a ese personaje. Los guionistas te lo agradecen y nosotros también les agradecemos a ellos. Hay como un diálogo invisible entre guionistas y actores. Ellos, si ven que tú estás trabajando, currándote un personaje silencioso, un personaje que es antipático, entonces te escriben cosas más antipáticas. Por eso decía que era un lugar de experimentación muy interesante. ¿Cómo es trabajar en una serie como Polonia o Cracovia? Pues también es un entrenamiento brutal porque tienes que ir a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y hacer unos gags que están muy bien escritos pero que tienes que venderlos bien y hacer reír. Ahí hay gente muy entrenada, muy entrenada con la comedia. Yo entré ahí porque también me interesa la comedia pero es un género también muy potente, digamos, hay toda una manera de hacer comedia ya y es muy difícil, es muy difícil hacerlo trabajar, o sea, estar al nivel de la comedia. Y hay pues el Sesc Casanovas, por ejemplo, que es un cómico fantástico, el Kekunubei, ¿no? Y es brutal. O la Ana Bartran, o la Agnes Busquets, son gente con muchas tablas. Todo lo que hacen es gracioso y esto es lo que me impresionaba mucho. O sea, todo lo que hacen es gracioso. Entonces, te das cuenta que ya tienen un chip incorporado, una manera de hacer comedia que se aprende. Por lo tanto, yo he entrado como un novato ahí y, bueno, he aprendido mucho. Actualmente te podemos ver en la serie que se ha estrenado recientemente, Nitiría, en TV3. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Tony Guillén. Tony Guillén es un inspector de homicidios. Es un tipo con quien hemos trabajado mano a mano con Ana Alarcón y hemos trabajado porque somos dos inspectores que vamos juntos y que estamos intentando solucionar el caso juntos, ¿no? Entonces sabíamos, éramos conscientes que teníamos que crear pues una relación de amistad, trabajo o pareja que tuviese una cierta gracia, ¿no? Pero en el caso de Tony Guillén pues es un tipo obsesionadísimo con cada uno de sus casos, cosa que le provoca una especie de cansamiento crónico y de frialdad ante los crímenes que ve que le da pues una especie de armadura muy bestia, ¿no? Aunque por dentro es un terremoto, es un, bueno, un terremoto es un, es muy frágil. Es muy frágil y eso es lo que hemos trabajado. ¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje cuando leíste por primera vez los primeros guiones? A mí lo que me gustó es que era gracioso sin pretenderlo ser. Era como, era técnica de Eugenio, ¿no? serio, no sonreía prácticamente, aparte lo hablamos con Manel Huerga, que era un personaje que prácticamente sonreiría dos, tres veces en toda la serie y creo que las iba colando, ¿no? Iba siendo irónico, tenía un sentido un humor que muchas veces no senta bien a la gente, que es como inoportuno en momentos, pero ahí está. Ha sido bien recibida por la audiencia. Muy bien. ¿Cuál crees que es el secreto y será el secreto de esta acogida que ha tenido con el público? Sí. Luis Arcarazo es el padre de la serie, junto con Oriol Pablo y Jordi Casanovas y Jordi Galcenan, un equipo de guionistas, pero Luis es el que ha estado con los actores, con cada uno de nosotros, nos ha contado de manera muy específica cómo era cada uno de los personajes y creo que es, él es, digamos, yo creo, el corazón de la serie, pero ha sabido escoger muy bien con quién trabajar y la dirección de Manel y de Oriol Pablo pues también yo creo que ayuda mucho y la variedad, digamos, de actores, yo creo que, es que a ver, el secreto no sabría decirte cuál es, pero creo que una de las claves está en Luis, sinceramente, la personalidad de la serie está en Luis Arcarazo y también en una prota muy potente que es a Clara Segura, ¿no? Si te digo Nico and Sunset, ¿qué me dices? ¿qué me cuentas? Es uno de mis hijos, tengo dos hijos y también Nico and Sunset. ¿Cómo nació este proyecto? Este proyecto nació del juego y de las ganas de crear cosas y de escribir y de contar una historia. Lo hicimos junto a Raquel Salvador, somos Raquel Salvador y yo, una compañera de viaje que he encontrado fantástica, que nos hemos encontrado, con la que estamos escribiendo teatro, con la que hemos montado una productora creativa y tenemos varios proyectos que tienen una cosa en común que es contar historias, historias que ahí hay a mí nos apasionan y nos hacen reír y nos emocionan y contar nuestro mundo, las cosas que Raquel y yo tenemos en común y Nico and Sunset para nosotros ha sido una plataforma para poder ahora escribir unas piezas para microteatro aquí en Barcelona que hemos estrenado la semana pasada Purpurina y está yendo fenomenal y tenemos la intención de coger Purpurina y ampliarla y hacerla en un teatro o sea, alargarla el espectáculo ¿no? Te hemos podido ver en cine O sea, perdona, Nico and Sunset en definitiva es un... nos ha ayudado a Raquel y a mí y nos ha ayudado a poder hacer algo que hacía tiempo queríamos hacer. Te hemos podido ver en el cine, en la película por ejemplo Tu vida en 65 minutos Salvador Pájaros de papel todas las canciones hablan de mí y ahora estamos pendientes de un proyecto que se estrene que es Cerca de tu casa ¿qué historia cuenta esta esta aventura? Cerca de tu casa cuenta la historia de de una madre con su hija y y su pareja que pierden su hogar y y es la lucha la lucha de esta mujer por por proteger su dignidad su su familia su su hogar ¿no? Pero el guión está construido de tal manera en que es un alrededor de esta de esta mujer hay su padre su su amigo gente que la quieren y que de una manera de alguna manera son víctimas de este entramado de de un sistema que obliga a esta gente a sufrir ¿qué has aprendido? ¿qué te ha enseñado esta historia? esta historia intenta no ser no buscar bueno ¿qué me ha enseñado? bueno creo que es una una historia que que me ha enseñado bueno que de alguna manera te explica que no hay no hay que en general digamos el ciudadano de a pie no es el culpable de aunque hay mucha gente que digamos que hace hace cosas comete actos que que también que pueden ser negativos para otras personas pero que de alguna manera están están también sometidos a a otras personas que también les están sometiendo ¿no? y que por eso estas personas también se están defendiendo de alguna manera me ha enseñado que hay la mayoría somos víctimas y hay pocos que son los que están aprovechándose de esto si hoy te diésemos la oportunidad de reencontrarte con un personaje de los muchos que has interpretado para que te sentaras con él a tomar un café wow ¿con quién te gustaría reencontrarte? bueno sí me gustaría con Ramiro Lastra de Todas las canciones hablan de mí ¿y qué le preguntarías? que ¿cómo cómo le van cómo le va a la vida con las chicas? ¿cómo cómo se encuentra? ¿cómo está? sí podría podría tener una conversación divertida con él a la vez sí a la vez le sí me gustaría quedar con Ramiro Lastra a ver qué pasaría no sé si le caería bien yo no lo sé mucha gente habla de la magia del teatro ¿qué sería para ti esa magia de la que todo el mundo habla? la magia del teatro es lo que se produce durante la función ¿no? es un es el lugar donde el actor puede puede contar una historia de una de una forma más más ininterrumpida ¿no? o sea probablemente es el lugar donde donde el actor se puede expresar mejor donde está más libre aún así también hay 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 una parte digamos de del actor que en el teatro tiene que tiene que proyectar tiene que que también está limitado ¿no? no es pero también depende de depende de qué sala depende de dónde actúes ¿no? pero la magia del teatro es conseguir que esa función que es irrepetible se produzca esa magia ¿no? te pasas tres meses o en el mejor de los casos tres meses ensayando preparando fabricando un un bicho un recorrido y luego cuando ya está todo empaquetado tienes que conseguir que ese recorrido que está ya pactado y diseñado esté vivo cada noche por lo tanto cada noche tienes que repetir la misma función que repetirás durante un mes dos meses tres meses o un año y hacerles creer a ese público que eso está sucediendo por primera vez y entonces si como actor has construido bien ese personaje y esa historia es imposible aburrirse y es menos difícil hacerlo porque cada función dentro de esos límites estás creando entonces cuando eso se produce es muy placentero para el público y para los actores en toda tu trayectoria habéis participado en muchas obras de teatro pero tú lo decías actualmente habéis estrenado en microteatro la obra Purpurina ¿cómo nace este proyecto? ¿con qué objetivo Raquel Salvador y tú escribís y dirigís Purpurina? el objetivo o sea primero lo que sucedió es que Albert Salazar Adrián Grosser y Albert Baró nos llamaron habían visto la serie Nikon Sunset yo les había dado clases de teatro en el estudio de Laura Jo y entonces pues sabían lo que hacíamos Raquel y yo y nos pidieron que les escribiésemos algo para ellos nosotros con este afán que que tenemos Raquel y yo de escribir y de explicar historias ellos son tres actores que nos encantan y entonces quedamos con ellos estuvimos hablando un poco para conocer un poco más cuáles eran sus intenciones y porque una de las cosas que nos gusta mucho hacer es escribir como personajes a medida de muy a favor de lo que el actor el actor tiene o incluso ir muy a la contra porque yendo muy a la contra también consigues algo parecido pero surgió porque ellos nos pidieron que les escribiésemos una escena y entonces pues les escribimos una escena a partir de una historia que hace mucho tiempo estaba estaba latente en nosotros entonces como la adaptamos en ellos y el resultado está en el microteatro en esos 15 minutos 20 20 22 que que se va a encontrar el espectador que 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 le vais a enseñar bueno hay una una trama una historia muy muy concreta que son dos hermanos que acompañan a su a un hermano que tiene una unos problemas especiales un ser muy especial que tiene como no sabemos no hemos determinado exactamente que tiene pero digamos que es como un niño de 7 años con un cuerpo de 20 entonces acompañan a este hermano especial a un a un burdel para que para que se desvirgue ¿no? para que pierda su virginidad y pero la historia estos 22 minutos de purpurina en realidad cuentan la inercia tan potente que que sufrimos en nuestros cuerpos a la todas las personas que que heredamos todo lo que heredamos de nuestra familia de nuestro padre de nuestros abuelos y que es imposible huir de ello es como un choque bastante frontal de todo lo que viene de nuestra madre de nuestro padre y también de nuestros abuelos es un poco ver a tres huérfanos un poco o tres jóvenes que están intentando sobrevivir y llevar alante su vida sus ilusiones pero chocándose continuamente con su herencia ¿cómo y hasta cuándo podemos disfrutar de de purpurina? hasta el 6 de marzo estarás seguro en el microteatro eso si no se prorroga que no lo sé no me lo han dicho pero sí que es cierto que esta primera semana hemos llenado cada día los cinco pases está funcionando muy bien muy bien está funcionando muy bien y además ha generado mucha expectativa y también pues está gustando mucho por lo tanto estas cuando se fusionan estos dos estos dos factores todo apunta que va a ir muy bien si pudiésemos viajar al pasado y pudieses encontrarte con el Uriol que empezaba en Pedralbes Centra ostras ¿qué consejo le darías? bueno yo es que en esa época lo de Pedralbes Centra muchas veces no lo no lo tengo asumido como parte de mi de mi profesión pero sí sí que lo es porque porque tenía creo que 14 años en esa época no sabía lo que quería ser tampoco no lo tenía claro que quería ser actor pero sí que le diría que no es que no le diría nada porque tampoco no tocaría muchas cosas la verdad de lo que sinceramente no creo que pero le diría que sí que le diría disfruta porque es cierto que ahora lo estoy aprendiendo pero hubo una gran parte muy en el inicio de mis primeros trabajos que no era capaz de disfrutar pero esto ya es una un taranná mío una manera de ser mío que quería hacer las cosas muy bien o quería quería dar demasiado y pero de una manera que no era del todo que no permitía que disfrutase ¿no? de todas formas eso ha hecho que me haya equivocado mucho y que la haya cagado muchas veces y que esté muy familiarizado con con los fracasos y con el error y darme cuenta que cuando la cagas no pasa nada tampoco puedes luego hacer una cosa que esté bien no hay ningún problema en hacer mal puedes hacer una película y estar mal o creer que estás mal luego pasa el tiempo y dices pues no estaba tan mal es muy relativo la cuestión es es ir haciendo si viajásemos al futuro y ahora apareciese el Uriol de dentro de 10 años y se sentara aquí frente a ti y tuvieses la oportunidad de preguntarle algo ¿qué le preguntarías? te preguntaría ¿y sabría todo lo que ha hecho? no te preguntaría ¿sigues escribiendo? ¿sigues escribiendo? sí si nos mantenemos en el futuro ¿qué nos tiene preparado el futuro? ¿dónde vamos a poder verte? pues yo espero que me pueda seguir viendo la gente haciendo cine porque el cine es un ahora que he experimentado los tres mundos es el es el mundo que que más disfruto y creo que es el que mi animalito mi monstruito se encuentra más a gusto pero bueno que seguir me encantaría seguir como ahora pero me gustaría poder seguir haciendo escribiendo y dirigiendo o sea me gustaría seguir escribiendo y dirigiendo ¿Uriol está donde quiere estar? sí me esfuerzo cada día en que es que no hay otro lugar donde estar estoy donde estoy y entonces pues pues sí que tengo que que tengo que o sea la respuesta es tengo que decir que sí ¿sabes? tengo que decir que sí porque es que no hay otro lugar no puedo pensar en estar en otro de otra forma es esta lo único que tengo que procurar es que en esta donde estoy estar bien si te digo la palabra fotografía ¿qué imagen viene a a tu mente? ¿qué foto me gustaría? si yo digo la palabra fotografía ¿qué imagen que que viene a tu mente? pues he pensado una fotografía de felicidad una fotografía pues me gustaría estando en la naturaleza tumbado con mis hijos jugando y yo pues leyendo un un proyecto o sea es fantástico los actores ¿sabes qué pasa? que una de las sensaciones que me encanta o que creo que es es cuando tienes vacaciones cuando tienes vacaciones de verdad ojo eh o sea cuando eres actor y estás de vacaciones en la playa o en la naturaleza y sabes que después de las vacaciones empiezas proyecto estos son las vacaciones de verdad que tiene un actor y entonces cuando estás de vacaciones y tienes un guión que puedes leer y tranquilamente que estás de vacaciones aunque puedas leer ese guión pero sabes que vas a trabajar estas son las vacaciones auténticas de un actor entonces esta esta foto sería sería la la imagen que me produce mucho placer llegando ya al final de esta entrevista ¿qué banda sonora sonaría en esta conversación que hemos tenido tú y yo esta mañana? ¿en esta conversación? pues Chet Baker un poco de música jazz si tuvieses que decirme un olor una imagen una canción algo que automáticamente te traslade a tu a tu infancia perdona he dicho Chet Baker para contrastar también porque sé que me he puesto muy muy trascendente en momentos y entonces creo que sería una buena combinación perfecto ¿qué olor qué imagen qué canción te traslada directamente a tu infancia? Michael Jackson llegando a la penúltima pregunta de esta de esta conversación nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de música de estas que hemos tenido algunos alguna vez o nuestros padres han tenido que cuando las abrías sonaba una melodía si tú pudieras guardar un mensaje o algo dentro de esta caja para que dentro de unos años la volviésemos a abrir ¿qué te gustaría guardar? en una caja un mensaje una nota para que la pueda abrir de aquí unos años ¿qué responde la gente? aquí lo de todo una nota que pueda ver de aquí unos años bueno es un poco la pregunta esa que le haría una pregunta ¿sigues contando historias? porque para mí contar historias o sea el actor es un vehículo para contar historias escribir es otro vehículo o sea es lo que creo que me produce más placer explicar historias explicar historias y ahora sí llegamos ya al final de esta conversación y volvemos al inicio hemos dejado algo por preguntar hubiese sido algo que te hubiese gustado contar o hablar y no no hemos sido tan buenos que no hemos hecho esta esta pregunta pues la verdad es que me habéis hipnotizado bastante es una entrevista larga y que te permite tomarte tu tiempo y creo que estoy bastante tranquilo en este sentido me habéis preguntado cosas que me apetecían contar pues a nosotros solo nos queda volverte a agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana muchas gracias por tu tiempo esperamos que sigas interpretando escribiendo y dirigiendo y que estas historias que a lo mejor están saliendo ahora algún día se conviertan en realidad y que no dejes nunca de soñar cine y de soñar historias muchas gracias muchas gracias a ti gracias